Vea y escuche a Jorge Arrate Don Jorge nos describía el ulular de su perrito Tintán en las noches de desasosiego por la falta de compañía Lo que ocurre es que nosotros hemos tomado su llamativa onomatopeya Para graficar el lacónico devenir de las campañas presidenciales en la izquierda Lejanas a la pomposidad de lo visto hasta ahora en otros sectores Somos campañas pobres Ninguno de nosotros ha podido pintar los muros en Chile o poner jingles en las radios Pero apobreza en lo material, riqueza en espíritu Y es lo que se volcará el próximo fin de semana en una asamblea nacional Que escogerá al candidato único del Juntos Podemos El camino natural es que lleguemos los tres a la asamblea El camino natural, pero bien sabemos que los caminos del señor son insondables Y aunque en la izquierda de los últimos caminos de los que se preocupan son los de ese señor Igual no más, los caminos son insondables A mí me gustaría mucho que Guillermo y Tomás fueran parlamentarios porque sería un hito Yo en este momento soy candidato presidencial Pero al mismo tiempo he dicho que voy a apoyar a cualquiera de los candidatos que se quede electo Y por cierto que en esa circunstancia yo estoy disponible para levantar una candidatura de diputado Porque creemos que es bueno también romper con la exclusión Y ahí es donde se pone sabrosa la cosa Porque una postulación parlamentaria de Tellier y Girt dejaría al Podemos con dos cartas fuertes hacia el Congreso Y levantaría a Rate como candidato de consenso ¿No sienten como que haya de aquí a ese domingo una definición con el tema parlamentario? Ojalá que la haya Tendría que ser una amparada por la concertación en distritos donde el Juntos Podemos cree que podrían doblar a la derecha Y ahí es donde se pone peligrosa la cosa Porque a cargo de las conversaciones la DC puso a uno de los rostros menos agraciados para la izquierda Y ahí es donde se pone dificultosa la cosa Porque la izquierda le echó el ojo a distritos en los que un acuerdo podría dejar fuera de carrera a figuras emblemáticas como Rodolfo Seguel Un tipo que como verá no está contento con la idea Me gustaría que los negociadores, especialmente el Partido Comunista, hagan un curso de negociación Y ahí es donde se pone espinosa la cosa Porque Seguel, que quiere ir por la DC en Pedro Aguirre Cerda Y que desmiente que su partido ya le haya entregado ese cupo al Juntos Podemos Promete pelearlo hasta el final Si el acuerdo es que el diputado del PPD en el instituto se va Y que la democracia cristiana con cualquier Partido Comunista no tenga un problema en el colegio Lo que me niego es a que la democracia cristiana entre Se lo deje al PPD y al Partido Comunista, a eso no Yo quiero creer que la concertación va a respetar los acuerdos que ha tomado Si se entrega al distrito 28, la senadora Soledad Albert quedaría sin diputado La concertación tiene que actuar con un sentido ético Ya le digo a una alcaldesa, no pueden pretender que por ese hecho tienen que tener diputado La democracia no es exclusión Después van a pedir el cupo de la senadora Soledad Albert Y después de eso nos van a pedir la presidencia de la República Habrá que esperar la asamblea del domingo Dios quiera que esos manotazos se queden ahí Y no vayan a parar a la cabeza de la rate o algún otro el día de las definiciones La izquierda es peleadora Porque nos darían tema de conversación, sí Pero nuestra política no necesita más episodios deprimentes Suficiente con el aporte del senador Escalona Como para que desde la izquierda también nos regalaran una salida de madre Que volvería bien penosa la cosa